Se pueden ver los jóvenes de la Universidad de La Habana, levanten ahí. Irán adelante los jóvenes plenos de optimismo e inconmovible. Demuestra la fortaleza de la revolución de su pueblo, de sus trabajadores y con unidad seguiremos todos juntos con la revolución monistas y el 50 de la caída del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, promotor de la lucha.